¿Podrías estar dentro de una organización terrorista durante ocho años? Analizamos la infiltrada. Pues sí, 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 amiguinos, amiguitos del Progressive, vamos a analizar y a ver todas las buenas cosas que nos trae esta película de Arantxa Echeverría, quinta película después de filmes como Carmen y Lola, Chinas o Políticamente Incorrectos. En este caso, y como suele abarcar Echeverría en sus películas, tiene un contenido social la película, en este caso el de una infiltrada durante ocho años en los organismos de la banda terrorista ETA, aquí en España desgraciadamente conocida por su lucha, digamos, en cuanto a la independencia del País Vasco. Protagonizada por Carolina Yuste y Luis Tosar, también va a haber una terna de excelentes secundarios como Víctor Clavijo, Nausica Bonin, Pepe Ocio, muchísimas caras conocidas para dar vida, para dar luz sobre uno de los casos quizás menos conocidos en nuestra democracia. Hablaba Echeverría de que si hubiera sido hombre, ¿no? Pues se hubieran hecho tres o cuatro películas y aquí el punto yo creo que también está en enseñarnos una infiltrada mujer, ¿no? Se decía que era mucho más difícil de detectar, ¿por qué? Porque las estructuras de ETA en este caso eran bastante machistas, pero es algo interesante que también la película abarca en que también el cuerpo policial es muy machista, ¿no? Se ve esa medida en muchas escenas con Nausica Bonin, el tema también de su estado, de su embarazo, ¿no? De cómo, digamos, el propio sistema tiende a tener esa idea falsa de proteger a las mujeres, de que no vayan en primera línea de guerra y todo esto, ¿no? Y el film nos demuestra no solo la valentía, la heroicidad, sino que evidentemente son iguales o más capaces, ¿no? A la hora de abordar un caso de esta magnitud. Para hacer background un poco de la historia de la verdadera persona en la que está basada esta película, Elena Tejada, que se convirtió en Aranza Azul Berradre Marín, ¿no? En su doble identidad y en la infiltración desde primeros de los 90 hasta finales de los 90, digamos, que es cuando se desarticula el comando Donosti, uno de los más sangrientos, virulentos. En cuanto al asesinato de políticos, de policías, de funcionarios o de, digamos, gente que estaba tejida en cuanto a la política y en cuanto a los destinos también de una tierra maravillosa del País Vasco que se vio asolada durante más de 50 años por atentados terroristas, ¿no? En contra de, o sea, de los que ellos veían que no les dejaban, digamos, hacer su autodeterminación, ¿no? Una de las grandes brechas que ha tenido España, junto con el conflicto catalán también, pero en este caso mucho peor, ¿no? En el sentido de la violencia y del ambiente de crispación que, digamos, estalló o que la sociedad española se volcó con el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Ahí empieza a haber contactos y empieza a verse, digamos, otra cosa de la que se ve en la película, que es esa falsa tregua con las armas, de deponer las armas, pero que continuaría aún durante algunos años más, ¿no? En el hecho de esta cosa del ser humano extraña que para demostrar cosas, para pedir cosas, para, digamos, sentirse de alguna forma autodeterminado, pues en muchas ocasiones utiliza la violencia, la peor de las armas y la peor de las vías también, ¿no? Es una película muy interesante en cuanto al tratamiento de los personajes y de los actores, todos tienen claroscuros, desde ese ángel interpretado por Luis Tosar, el inhumano, le decían, parece ser que el real era todavía peor, ¿no? Y de esta misión, ¿no?, de infiltración, es decir, nadie te va a cubrir las espaldas, si te pegan un tiro estás out, nadie va a llorar por ti, y de meterse también en la estructura que desde, digamos, los primeros pasos contiene una organización criminal, ¿no? Sí que me falta a la hora de analizar la película un poco más de eso. La película se establece en cuanto a saltos temporales desde el año 91-92 y de los avances que hace el personaje de Carolina Yuste, excelente Carolina Yuste, luego hablaremos también, en su infiltración en la organización, ¿no? Me falta un poquito más de contexto de esos primeros años, de repente es un poco como que ya ha pasado cuatro años y si me hubiera gustado, pues alguna escena más de todo eso, ¿no? Para entender hasta qué punto no solo tiene que actuar y poner otra cara y compartir mesa con asesinos y con ideas radicales, sino que me falta un poco de entender, digamos, cómo se gesta también el personaje para ser la única, se dice en la película que contaron con cinco personas y fue la única que continuó durante todos esos años gracias a su inteligencia, gracias a su, sobre todo, inteligencia emocional, ¿no? Y a entender los ambientes en los que estaba, hablar cuando debía hablar, callar cuando debía callar y toda esta cosa que te los espías, ¿no? De la gente, de la doble gente, vamos a decir, que te estás jugando la vida, ¿no? Sí que me falta, ya os digo, en esa crónica que hace, se establece, digamos, en la ciudad de Donosti, coge diferentes trabajos como carnicera o camarera, también creo que trabaja en alguna fábrica de muebles, es decir, no tiene que dar sospechas y a la vez, pues va informando a todo este grupo, a esta patrulla policial dirigida por Tosar de todos los avances, ¿no? Lo que va consiguiendo y de una cosa que se nos olvida, que no es hasta muchos años después que se empiezan a conseguir medianamente cosas importantes, ¿no? Es decir, hay algo interesante que sí que vemos en la película, que es esta cosa de la captación, ¿no? No que parezca que entra en ETA, sino que parezca que la capta, ¿no? Y sí se ve ese ambiente de rico tabernas, de la parte del casco viejo, todo eso, pero me falta un poquito más de contexto en los amigos que hace o en los contactos que hace, un poquito más al inicio. Me parece que la película baja un poco ahí y que sube, digamos, cuando aparecen las escenas de tensión, vamos a hablar de la escena de los policías y de cuando la etarra sube, ahí queda, o la escena del coche, ¿no? No esta, otra escena, que luego también hablaremos ya, si queréis, en la parte de spoilers. Y es donde mejor va, o donde más brilla la película, cuando tensa, digamos, y cuando tú notas realmente la amenaza, el peligro, que es estar infiltrado dentro de una organización terrorista, ¿no? Para sacar información. Creo que ahí la película va para arriba, sobre todo desde la aparición del personaje de Diego Anido, de Sergio Polo. Ahí va como un tiro para arriba y se establece también los mejores momentos de interpretación, de tensión. Hay momentos de puro terror, también luego hablaremos, y momentos de pura tensión y momentos de puro... Esta cosa, ¿no? De los personajes que están a punto de venirse abajo, ¿no? Y, como decíamos, un retrato muy inteligente a través de las miradas de las mujeres, sobre todo de Nausicaa Bonin y de Juste, a la hora de entender no solo que el sistema etarra era machista, como decíamos, sino que el sistema en general, la sociedad española era tremendamente machista y dejaba de lado o intentaba apartar a la hora de trabajar o de hacer su trabajo a las mujeres, ¿no? Esto se ve como bastante bien y con unas interpretaciones, yo diría, ajustadas, muy bien, cada una en su punto, y dos monstruos como Tosar y como Juste en los tetatets, sobre todo, que tienen, ¿no? Los encuentros que hacían en hospitales, en fruterías, bueno, para no levantar sospechas. ¿Qué más comentar? Bueno, respecto al personaje real, después de que se desmantela el comando de Donosti, bueno, pues lo mandan al extranjero, evidentemente, para no dar su... Porque, digamos, en ETA se da su identidad, su foto, etcétera, y ya, pues es una persona, digamos, amenazada, ¿no? Por tanto, y quería aquí recabar, en lo que decíamos antes de Carolina Juste, de esta cosa como súper interesante a la hora del casting, ¿no? De escoger los actores, de los rasgos, ¿no? Le pega tanto, podría ser esa persona que es tan adecuado y tan bonito, ¿no? Cuando en un casting, y una actriz, para mí una de las mejores, ¿no? Que hay en la actualidad como Juste, representa a la perfección el tipo de perfil, el tipo de persona que podría ser esa persona, y te lo crees más. Es decir, una estrella de cine español, o excesivamente, increíblemente bella, pues no pegaría en este tipo de historia, ¿no? Creo que todos están como muy ajustados para entender también, vamos a decir, el ambiente. Yo soy del norte, lo tengo al lado del País Vasco, y he comentado y he conversado millones de veces con gente vasca. Ese ambiente de opresión, de sequedad, árido, de alguna forma se ve bastante bien representado. Yo lo hubiera puesto todavía más oscuro, porque creo que es más oscuro, más pesimista, y más el territorio de los suicidas, yo diría, ¿no? El norte hay que vivirlo, oh, qué bonito, no sé qué sirve, muy bonito para vivir un mes, pero vive tu años y años y años y años ahí. El clima, digamos, también te determina, ¿no? El estado de ánimo, y hay una tendencia a la depresión, porque está siempre anulado, porque está siempre lloviendo, y porque la vida se hace también en los interiores, en las casas, en los bares, no hay una sensación externa de las cosas de forma habitual, ¿no? Entonces todo eso está bastante logrado, ¿no? Vamos viendo también esta cosa de la esperanza-desesperanza, ¿no? Que tiene el film, porque no consigue aparentemente nada, luego sí parece que empieza a rodar cuando conoce al personaje de Kepa Echevarría, ¿no? En esa playa de la Concha, digamos, ahí empieza a entenderse que puede conseguir algo importante, porque empieza a, ya después de casi cinco o seis años, a infiltrarse en lo que es el comando de Gnostia, en el corazón, ¿no? Y llevando a este sujeto, digamos, a Francia para hacer diferentes misiones. También sale, creo recordar, el personaje de José Luis Cao, en una de esas tabernas, ¿no?, ya en Francia, y se nos muestra muy bien, digamos, el desarrollo de la organización a través de mensajes, el miedo también, por otra parte, que tenían la escena que tiene Nausicaa Bonin con el coche, mirando absolutamente, dándolo para atrás para adelante con los espejos, el sentimiento de pavor, de terror, de que en cualquier momento podía explotar algo y matarte, hay esa sensación también muy desde lo cotidiano, eso me ha gustado también mucho, esa representación, ¿no? De los espacios, de los personajes, en dónde se mueven, ¿no? Hay una grisura, ¿no? En las localizaciones también, y en dónde se desenvuelven, digamos, es como decía, esta descripción del norte, muy interesante, ¿no? Vamos también a ver en la película, sobre todo al principio, con personas como Chapote o el asesinato de Gregorio Ordoñez, todo este ambiente de convulso y de tensión que había en cuanto a los concejales, los policías, los políticos, ¿no? Que, digamos, no estaban de acuerdo la organización, ¿no? En este caso. Y vamos a ver también una inmersión, yo diría, porque es la palabra, sobre todo de Yuste, hay una escena cuando conoce a Kepa Echevarría, cuando ya lleva un tiempo, ella también hacía clases de baile y dominaba, pues, estilos como el tango y todo esto, ¿no? Hay una cuestión muy interesante en la película y de cara a los teta-teta de los personajes, de los actores, que es que, claro, tú como personaje dices, ¿cómo puedo yo gustarme estar con esta calaña, no? Pero a la vez hay, para mí, cuando veía la película, una cosa muy interesante, por ejemplo, en la escena en la que tienen ese encuentro en la cocina, Carolina Yuste y Kepa Echevarría, de decir, ¿cómo no caer en un sentimiento humano de querer que te abracen, de querer que te quieran? Aunque la persona que tengas delante seas alguien, alguien, vamos a decir, con la que no estás nada de acuerdo, repugnante, como queráis hablarlo, ¿no? Hay una cuestión que eso está muy bien lanzado en las miradas y en la interpretación de hasta qué punto, ¿no? No nos volvemos locos porque recordad que solo tenía la compañía de un gato. Y es muy interesante ese punto de que vemos humanidad de los personajes, ¿no? Cuando, después de esa escena y que pasa lo que pasa, está este personaje, el de Nozica Morín, escuchando, haciendo escuchas, y el búmetro se eleva y se baja, ¿no? También dándonos un momento de alivio y de humor, vamos a decir, ¿no? Entonces, también muy bien tirado, digamos, las transiciones entre escenas o las correspondencias entre escenas. Eso me ha gustado mucho y ahí yo creo que empieza a subir, ¿no? A elevarse la película. A partir de aquí, si queréis, hablamos con spoilers. ¡Vamos allá! Vamos a intentar, bueno, pues hablar ya, yo creo que donde la película resurge, vamos a decir, donde me parece también más interesante, a la hora de, como espectador, entendernos nosotros dentro de la película, ¿no? Que es la aparición, como decía, del personaje de Diego Anido, de Sergio Polo, uno de los mayores etarras y sanguinarios también, y responsable de varios asesinatos. Creo que ahí la película crece porque se convierte casi en una historia tremendamente de terror, ¿no? Cuando ya tiene que esconderlo en ese piso franco y la convivencia que tiene con ellos me parece donde mejor brilla la película porque notas realmente la amenaza y lo que nos estamos jugando, ¿no? Sobre todo el personaje de Juste respecto a su vida y a la tensión, ¿no? Que vamos a ver en escenas como la del coche cuando hay ese accidente. Creo que en la realidad realmente fue ella la que tuvo el accidente. Y hubo ahí un desliz con el nombre ¿Quién es Mónica, no? Porque ella en la película se llama Mónica pasó en la realidad y el etarras empieza a sospechar, ¿no? Y en un mundo así, claro, cualquier sospecha puede ser la muerte o puede ser una desgracia. Y en ese tipo de escenas, ¿no? En el que, claro, tiene que estar todo blindado te das cuenta también de que siempre hay un desliz, hay un error, ¿no? En este caso, lo dice ella, el personaje de Ángel tenías que haber cambiado el nombre, ¿no? Y tiene que dar una explicación así sobre la marcha que era su tía, bla, 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 ¿no? Yo hubiera hecho la escena más que hubiera tenido ella el accidente hubiera sido más fuerte, ¿no? Esa tensión, ¿no? Pero bueno, está por otro lado. Y luego, como decíamos, la aparición del personaje de Anido de Sergio Polo es yo creo donde crece la película y donde paradójicamente la peli crece y fijaros, es todo, casi todo ese tramo en interior, ¿no? Es una película de casi home invasion o de terror de, digamos, el carácter, la forma, la autoridad, la, digamos, la tiranía que ejerce sobre los otros dos que son, por un lado, uno más iniciado y ella, bueno, que ya llevaba tiempo y de no soportar, ¿no? De esos encuentros que ella se lo va a decir. Yo creo que es donde mejor está la película donde más tensión tienes y donde dices, Dios mío, aunque tú sepas la historia más allá, menos, dices, madre mía, madre mía, la que se está liando aquí, la que se va a liar porque realmente como la escena de la pistola que se la pasa, que dice, ¿notas lo caliente que está, no? Lo notas realmente y es puro pavor esa escena y la interpretación de... O sea, por eso cuando lo vimos en las bestas, ¿no? Es que son gente que toma a los personajes desde un punto como muy físico, muy carnal y da verdadero miedo. O sea, son escenas que dices, esto va a explotar por cualquier lado, ¿no? En la intención de ella de, vamos a decir, de coger los... Digamos, la carpeta esta que tiene en cuanto a descubrir, bueno, pues las localizaciones, los pisos francos, un poco la estructura de lo que iba a ser, además de lo que decíamos de esa tregua trampa que parecía que le ponían las armas pero simplemente era para ganar tiempo, pillar más armas en Francia y volver a los atentados, ¿no? Y da también medida del conflicto, no solo vasco, sino cualquier conflicto terrorista alrededor del mundo lo complicado que es a la hora de entender vamos a decir, un lado más radical y el lado del Estado, ¿no? Del país en el que ocurre y de la desgracia, de la tristeza, de lo que se lleva por delante, ¿no? de hasta qué punto las ideas importan, por supuesto que importan, pero hasta qué punto estamos dispuestos a llegar por ellas, ¿no? No hay que utilizar nunca el matar a otros. Entonces es complicado por entender también la idiosincrasia de una zona que siempre se sintió separada también de España. En este caso, hay como un halo de eso que se nota, ¿no? De que realmente hay una idea de eso, ¿no? De una autodeterminación. Es complicado, también es complicado en sí entender los nacionalismos, ¿no? Pero creo que la película respira, o sea, no hay una sensación de, bueno, no sé, de estos son los malos, estos son los buenos, porque también en la policía pues ocurre gente tremenda, tremenda en el sentido de que hace las cosas mal y que, pues, creo que responde también a la identidad del propio país, ¿no? Es un país muy complejo, España, con muchos lugares, muchos recovecos, muchas ideas, sobre todo enfrentadas, ¿no? Históricamente y creo que eso se ve bien a lo largo de la película. O escenas, ¿no? Como la de la pistola. Mete la pistola en el maletero, ¿no? O sea, la razón contra lo irracional, ¿no? Yo hago esto porque me da la gana, ¿no? Que era muy lo que ha sido España mucho tiempo, ¿no? El hecho de entendernos a través de la fuerza, de por mis huevos, ¿no? Como se dice. Y sobre todo hacia ese final acelerado, vamos a decir, en el que ya se está, se detiene a Cantauri, uno de los jefes militares de ETA en el año 99 en París y, pues, ya el miedo de que se chive o lo que sea, pues, les hace ya tener toda la escena hasta de la huida que vemos y tal, ¿no? Y también de los detalles, ¿no? Como el del gato que al final lo que se nos representa en la película la torpeza a veces del ser humano, ¿no? Como se dan cuenta que a través del gato pues que ya pues estaba, era quien era, ¿no? A través de los pequeños detalles descubrimos lo grande al final, ¿no? Como nos la han como nos la han colado, ¿no? Y el poco tacto a veces que ya ha hecho todo lo más difícil no sé qué decir, coño pues tener en cuenta este detalle del gato porque si no lo hubieras hecho así pues no se hubieran dado cuenta o no sabrían que hubiera pasado etcétera, ¿no? Entonces es la la hay ese punto o ese espacio para el error que también lo hace más humana, ¿no? En cuanto a guión y en cuanto a entender las consecuencias los destinos de los personajes y por tanto pues una película muy interesante además ha empezado muy bien en taquilla una película que si podéis tenéis que ir a ver también es de ese tipo de película que puede gustar a mucha gente y lo digo en plan bien, ¿no? o sea y merecido también o que puede llegar a mucha gente por el tipo de historia por la cosa policiaca la tensión el thriller todo esta cosa, ¿no? y que tiene muchos logros ya digo que a mí a mitad se me cae un poquito pero luego ya retoma a partir de la aparición del personaje ganido que parece un peliculón de ahí hasta el final, ¿no? porque realmente empiezas a notar la tensión la gravedad la amenaza que supone estar infiltrada en una organización terrorista ¿no? y nada enhorabuena a Arancha Echevarría por esta peli por llegar a conseguirla por llevarla a cabo también una historia quizá no conocida por muchos y otro punto de vista más en las historias sobre el conflicto vasco sobre ETA que en España hay bastantes y que de alguna forma de cara a un espectador siempre va a resultar atractivo por ver todos los entresijos tejemanejes tramas traiciones todo esto que siempre va a funcionar muy bien en el género policíaco thriller y decir tenemos un año muy complicado en cuanto a premios a los Goya está Nausha Ninri está Patricia López Arnaiz está Carolina Juste probablemente también la película de Almodóvar serán nominadas o Julian Muro o Tilda entonces hay muchísimas grandes interpretaciones eso va a dar medida también y quería acabar hablando del buen estado del cine español que hay tantísimas buenas películas La Casa Nina Los Destellos Segundo Premio La Estrella Azul está infiltrada muchísimas buenas buenas propuestas volveréis que van a estar el 47 que me encantó también o sea es una cuestión que igual no hay una película pepino absolutamente incontestable pero el nivel general es muy bueno que yo creo que otros años no había eso había igual una increíble y luego las demás estaba un poquito más pero aquí creo que hay un nivel y cada vez más en la en el compromiso yo creo que tienen los autores los creadores las autoras los actores todos están como desde hace ya muchísimos años pero yo creo que es palpable que desde hace 10 años el cine español tiene garra tiene fuerza es interesante aborda diferentes temas géneros y sobre todo también a la hora de disponer los personajes más personajes son interesantes antes era quizá más sobre o se escribía más sobre los personajes masculinos ahora hay una caterva enorme también de personajes femeninos de lugares más minoritarios o sea hay como una variedad muy interesante a la hora y de voces a la hora de establecer que nuestro cine yo creo que no es bueno por decir sino porque realmente lo ha conseguido en cuanto a la calidad de la producción y de la parte artística de los guiones y de las interpretaciones y por eso está triunfando también últimamente en taquillas hay hasta 4 o 5 películas a veces en el top 10 y eso creo que es significativo y reflejo de lo bien que se están haciendo las cosas La infiltrada amigos tenéis que ir a verla una película muy muy chula y un tema muy interesante actuaciones increíbles y buen pulso también en la dirección de Echevarría nos vamos a ir yendo como siempre os decimos nos podéis ayudar de muchas formas como pues la principal un gesto que es gratuito que no cuesta nada que ayuda mucho a los canales de cine para ir creciendo suscribirse dar like todo eso aunque sea uy que esté pesado eso es la gasolina lo que nos ayuda lo que hace al canal llegar a otros lugares a crecer a que nos vea más gente quizá y si le gusta pues qué bonito y si no pues nada pues lo mandamos a los enemigos para chincharles un poco pero bueno estamos en esa cosa de intentar hablar y disfrutar al ver cine así que amigos la infiltrada ir a verla y ya me contáis me podéis dejar abajo en la caja de comentarios lo que os ha parecido nos vemos en un próximo directo o vídeo de amantes de Uyuni chau chau Gracias por ver el video.